SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Saludos, señoras, señores Muy buenos días Y es ahora cuando se incorporan a esta sintonía Bueno, arranca ya la semana Desorientado el que más o el que menos Así nos lo habéis hecho saber en la primera hora Con lo del cambio de hora Pero ya es lunes, ya es lunes 27 de marzo En esta edición Del equipo titular del Si amanece Contamos con las bajas de Dembélé y de Pedri Quiero decir que no está ni Marta Valderrama Ni, a ver, Marta Valderrama está Pero no quieran escuchar Cómo habla esa mujer hoy tampoco Mejor por el bien de su carrera Se lo hemos impedido, la hemos encerrado en el baño Ya está, ya lo he dicho Si nos tienen que denunciar, ¿verdad Adriana? Ha sido idea de Adriana Morelos Tiene un carácter encerrada en el baño Porque si no ella se planta aquí Es por su bien, es por su bien Novedades musicales Pero es que vamos a hablar así Chiquilla, novedades musicales Si parecía, dice Laura Si quieres te grabo unos cortes para el padrino Laura Martínez, ¿qué hay? Buenos días Buenos días, Roberto Y Córcoles, ¿todo bien por ahí? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien Pues bien, por aquí de turismo meteorológico Que dice Luis Mi Luis Mi Pérez, buenos días Buenos días, gente No, no, es que hay gente que hace turismo meteorológico, ¿verdad? Ya te digo Hombre, tú también ¿Tú no sabes la de perras que dejan algunos sitios el turismo meteorológico? Perras de dinero, te refieres, ¿no? Sí, claro Vale, vale, sí, sí Muchas perras Oye, pero que tú haces turismo meteorológico O tú como notario de la actualidad observas y lo cuentas No, observo y lo practico Vale, vale, vale Siempre con tranquilidad Con mesura Con mesura Ahí está, sin meterme en camisa de once varas Con respecto al medio ambiente y todas esas cosas, ¿no? Que habrá muchas maneras de hacer turismo meteorológico Bueno, no te vayas muy lejos, como siempre veo por ahí también Igual aprendemos hoy algo Porque ha venido Silvia Muelas Ella sí, además habla Y que esto se adereza musicalmente Y esas cosas con la habilidad técnica de Pablo González Oye, vamos a empezar la semana con fuerza Colcoles Ha sido un fin de semana sin jurgol Eso se ha notado porque Nos ha obligado aquí en la radio A los periodistas nos ha obligado a sacar temas De debajo de las piedras Sí, sí, tenemos que exprimirnos un poquito más La chotera, la mollera Y que además Es verdad que muchas veces la actualidad se pone de acuerdo Y nos regala un hilo sobre el que coser el primer graóforo Eso te ha salido muy de Serrat Sí, sí, sí Hoy nos toca hablar de terapias alternativas Ya, pero terapias Te refieres a trucos caseros Yo qué sé, como lo de colocarse una llave hueca en un morzuelo O lo de la... No, eso funciona Eso funciona Porque está constarado científicamente Lo de poner la cebolla cortada en la mesita cuando se tiene todo Esos son clásicos Vamos a ir un poco más allá Vale Te leo Titular del periódico News Dice lo siguiente Joder, muy bueno Oler el sudor ajeno Una nueva terapia contra la ansiedad No decía yo bueno titular sino ni... La idea, ¿no? Sí, sí En la Universidad Karolinska de Estocolmo Han hecho un estudio en el que 48 mujeres Han catado el olor a cuco de otras tantas personas ¿Qué dices? Hombre, pero Universidad Karolinska de Estocolmo Karolinska, sí, sí Mira cómo se ría ahí Luis Pérez Y... Vale Este es el punto de partida Este es el punto de partida Este es el punto de partida Está en la hipótesis de trabajo Que... Y si ha llegado alguna conclusión Porque no tengo claro si quiero que esto funcione La primera conclusión es que los olores corporales dependen de nuestro estado de ánimo Y que ese aroma, si es de felicidad o de tristeza, puede acabar siendo percibido por el consumidor Pues ya te digo yo que en la hora punta del metro de Madrid hay mucha gente en una vida de mierda Te pone fino Horroroso, sí, sí, sí Así que, si esto sale adelante, no sería raro ver de aquí en unos años infusiones de sudor de persona feliz en algún herbolario Eso en Suecia Eso en Suecia Eso en Suecia Porque aquí creo que estamos probando otros métodos Más tradicionales Sí Más tradicionales Sí, lo de aquí entra más por el oído que por la pituitaria ¿A qué te refieres? Vamos a escuchar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cantándole a un enfermo en un hospital No Esto es totalmente real Esto es real, ¿no? Real Bastante bien Bastante bien, presidente Bastante bien Quién sabe si el canto de los presidentes autonómicos puede acabar convirtiéndose también en un tratamiento médico, ¿no? Sí, aquí lo está blanqueando mucho Porque en realidad el tuit a través del que hemos visto esta escena No os la perdáis por nada del mundo Creo que hacía alusión a cómo se practicaba la eutanasia allí en Cantabria Pero bueno No, no, Revilla no lo hace mal Aunque es verdad que le han caído unos cuantos palos por hacer la función sin mascarilla Es que no se proyecta igual, Roberto Se pierden matices líricos Fumando el puro que lleva Revilla siempre De todas maneras, donde mejor han tratado esto de las terapias alternativas ha sido en el programa Fiesta de Telecinco Hombre, es que no hay nada mejor que un bravo científico Ahí sí que se toca el tema en profundidad Lo que ha pasado ahí vale como un congreso mundial de chamanes, gurús y estafas Hay muchas terapias excéntricas que seguramente no están recomendadas ni médicamente Seguramente Que por cierto, esto ya lo hacía un poco Chumari Alfaro, ¿no? Sí, Chumari Alfaro para quien no lo conozca A ver, Chumari Alfaro es un naturópata que se hizo muy famoso en la tele en los 90 aquí en España Y que se dedicaba, bueno, se especializó, es más, la botica o la rebotica de la abuela se llamaba su programa Es decir, que estaba especializado en remedios caseros Sí, en esto Lo que pasa es que eso ha ido envejeciendo regular Porque te vas calentando, te metes un poco en profundidad, empiezas con el jengibre Y acabas como Chumari diciendo estas barbaridades sobre cómo curar el cáncer Y les digo, nada, ahora la terapia consiste en no hacer nada Nada Solamente tomar conciencia de que el cáncer de pecho que tienes en la mama izquierda Porque tu consciente acaba de permitirle al inconsciente que lo integre Y que se quede sin voz Valderrama, ¿eh? Bueno, pues nada, muy bien, casi mejor que no salga más en la tele Vamos a volver a la chanza, venga Primer remedio del que han hablado en Fiesta, el que usa Josep María Mainat Este hombre tiene un proyecto muy importante que es llegar vivo a los 150 años Josep María Mainat, tiene 77 años, está siguiendo un proceso para llegar a los 150 Tiene 77, pero hormonalmente está como 1 de 40 Y aquí la gente estará preguntándose a los oyentes ¿Y cómo se mira el contador de las hormonas? ¿Dónde se encuentra ese dato? ¿Quién te lo da? Pues ni idea Pero sí sabemos que Josep María conoce un remedio infalible para estar bien Y es que hay que purgar el sistema todo lo que se pueda Estar al día de mis hormonas, buenas relaciones sexuales El más importante es el sexo, ¿eh? Aunque parezca mentira El número de orgasmos que una persona tiene, rejuvenece paralelamente Sí, 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 sí Damos por hecho que el señor Mainat está seco por dentro Hombre, ya sabemos que... Ten en cuenta que Mainat era la mitad de Yes Music de la productora Cuando eran de la trinca y siempre se decía allí, en las oficinas, se decía que Yes de la gestión era Tony Cruz Y el Music era Mainat Pues está como una pasada Como los cascabeles Ya sabemos que lo que Mainat no quiere, bajo ningún concepto, es morirse y lo argumenta así Pero morirse es una mierda porque... Hombre... Dejas de hacer todo aquello que estás haciendo y te conviertes en nada Tiene su lógica, sí señor, sí señor Entonces no sé yo por qué no lo habré estudiado en filosofía Hubiera sacado mejor nota de selectividad, claro Te conviertes en nada, es una mierda morirse Quitando el tema de las hormonas y eso, no podemos decir que sea un discurso demasiado alejado de la realidad Sexo y morirse tampoco está, ¿no? Ya está Sí, le petismo Me queda alguna duda sobre si valen en este caso las terapias manuales Pero bueno, eso lo dejamos para otro día Vamos con otra terapia presentada por Fiesta Sí, sí, sí Si tiene el mismo efecto, ¿no? Purgarse, purgarse Él ha hablado de purgarse, ya está Otra terapia presentada por Fiesta Esta es para tener bien la piel La primera que tenemos aquí es caquita de pájaro Esto lo ha recogido nuestro compañero de producción, Luis, gracias por este trabajo en el Parque del Retiro Ah, como diciendo, esto tiene buque Menudo, ¿eh? El de producción, ¿eh? Parque del Retiro, bueno Habrá gente pensando ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cuántas veces al día me tiene que cagar la paloma? Pues ahí va Esto se exfolia, dicen aquellos que prueban este tipo de terapias Porque viene muy bien Para la piel muerta Y consigue un brillo saludable Lo practica, entre otros, David Beckham ¿Es recomendable la caca de pájaro? Yo diría que no Así de entrada Pero ya me había osado, ¿eh? Oye, dice que esto se exfolia Pero que se estaba exfoliando Todo el día Era mainal, ¿no? Bueno, oye, sí Si me lo preguntas Yo te diría que casi seguro Que esto de la caca de pájaro No Yo no lo veo tampoco Luego, claro, habrá que pensar Que tampoco será igual La materia prima que da la golondrina Que la paloma Depende de tu necesidad Imagínate que cada uno tendrá sus propiedades Claro Uno será por la mañana Otro por la noche Más potingues para la cara, venga En este caso, para las ojeras Otra cosa que no se debe hacer Esto es una crema hemorroidal O sea, hay lo que son las hemorroides, ¿no? Sí Hombre Eso Hay quien lo utiliza Y funciona porque es un vaso constrictor Constrictor, ¿no? Sí Que se utiliza para eliminar las bolsas de los ojos A ver Dice, ¿sabéis lo que son las hemorroides? Como si estuvieran en pasapalabra Bueno, que os han preguntado Que os han preguntado Por los hemorroides Tampoco Hay que decir que realmente En el culo En su aplicación normal También elimina la bolsa del ojo Correcto Quizás la ciencia no sea tan compleja Como creemos No, no, no Si al final Te pones a repasar lo de hoy Todo tiene su lógica El va de Mecún, ¿no? Claro El va de Mecún, lo sé Sí Pero vamos que Que funciona Que funciona Sí, sí Vamos ya con la terapia estrella Ah, que hay más Sí, sí, sí Que es donde este redactor de fiesta José Ángel Leiras Ha brindado con luz propia ¿Se imaginan que pasen los años Pero que nuestra piel Siga siendo joven? En eso estamos ¿Ven lo que tengo en esta copa? ¿Qué es? Tiene un color anaranjado ¿Qué puede ser? Me tengo lo peor No, no, es zumo Y sí, es lo que están pensando En efecto, la terapia La terapia a la que más tiempo Se ha dedicado en este foro científico Es aquella que básicamente Consiste en escanciarse a uno mismo Nuestra última terapia Es lo que se conoce como La orinoterapia Sí Esto Tiene que ser Del pis O de la orina De tu propio cuerpo Vaya por Dios Hombre, no me puedo tomar La orina de otra persona Hombre, no Es que en estas terapias A ver, aquí Estamos tomando toda Jijijaja Somos lo del semaneje Pero aquí Las cosas son En estas terapias Hay reglas muy estrictas No vale con robarle La producción a otro No, no Tiene que ser de lo tuyo Claro, como que no Que no se recomienda el genérico Hombre, no, no, no Tiene que ser De un laboratorio específico Correcto, correcto Bueno Han hablado con su ama ¿Quién es su ama? Su de Susana Y ama de amor Lo ha explicado ella Que es una terapeuta especialista En esto de la orinoterapia Y dice que funciona ¿Qué va a decir ella? Una medicina interna Gratuita Yo estaba llena de enfermedades Físicas y mentales Os lo aseguro Y al día de hoy No hay ninguna Y sobre todo Me ha rejuvenecido Me ha rejuvenecido Vale Y que apenas deja residuos Esto es lo más sostenible Y además ha dicho Que hay muchas falsas creencias Sobre el piso Yo no he hecho nada en mi piel Excepto mi propia orina No huele Esa es una creencia limitante Eso de que no huele A ver si va a tener efectos secundarios Y pierdes el olfato Chata Porque como mínimo Eso de que no huele Es debatible Sobre todo si eres el que limpia Las calles Después de las fiestas patronales De algún pueblo Eso tendrá otra opinión Bueno A su ama le han pedido Que hiciera una cata en directo Claro Le han exigido Que hiciera una cata en directo Y se la ha bebido Como si fuera un chupito de pacharanga Ahí Prueba la su ama Que lo veamos A ver a qué sale La debo a todas horas Dejad que os lo cuente Qué morbosos Ay, salud hermanos A ver, salud Salud Este es el mayor licor Que te puedes beber Dice que es el mayor licor Que te puedes beber Pero claro En torno a esto Hay muchas preguntas que hacer Muchas Porque no es lo mismo Pegarse un lingotazo Una mañana de enero en Burgos Que darle un trago En verano En la Costa del Sol Hombre Hay muchas dudas La forma de administrarlo La dosis Posología No, entiendo Entiendo lo que dices Le han preguntado Bueno, si con unos hielitos Y una rodajita de limón Pues se puede tomar también ¿La dejas enfriar O directamente Te la tomas en el momento? On the rocks On the rocks No, te estoy preguntando Si esa orina es No sé La primera de la mañana Si la metes en la nevera Si se deja enfriar Si en el verano Te la tomas con unos hielitos La orina que bebe La primera de la mañana Es la más recomendable Porque es la que va más cargada Con hormonas La mejor Y los minerales Como oro O rhodio Potasio Magnesio Eso es como el cebo naranja Hay que tomarlo recién exprimido Que si no Si no se le va Esa es la más demandada Esa es la más demandada Esa es la de la vida Esa es la de la laboratoria Ya se sabe La de la primera de la mañana Pero claro Todo hay que verlo Con cierta relatividad Ya ¿No? Porque esta chica Hay que admitir Que ha tenido momentos peores Hace años Yo bebí alcohol A mansalva Además me hacía cocaína A montones Madre mía Por favor Por eso Ya estoy sana Sana Hombre te digo una cosa Si venías de ahí con esto Pues pues Claro Más sana Así como queriendo decir Como queriendo decir Emma O sea Si tu vida ha sido una mierda Ahora que bebes orín Y es tuyo Pues oye Y que con esta además Puedes conducir siempre que quieras Es la ventaja Es la gran ventaja que tiene Que no das positivo en casi nada Eso sí A Emma García El tramo al final Pues no le ha gustado mucho No ha acabado muy católica Espero de verdad Ceba Que los espectadores Hayan terminado el programa Mejor que yo Porque tengo un cuerpo serrano En este momento Revuelto Revuelto Y muy revuelto Barceló Menos mal que no has llegado Tres minutos antes Porque si no Tú también como Emma García Nada Aquí estábamos hablando De las nuevas terapias Orinoterapia Y ese tipo de cosas ¿En serio? Sí, sí, sí Para rejuvenecer Unas cosas ¿Te acuerdas del Chumar y Alfaro? Sí ¿Te acuerdas de la botica de la abuela? Que se le fue un poquito la abuela Pues versión 2.0 Sí, sí, sí Ayer en Telecinco En un programa de ciencia y salud ¿Has probado alguno de los remedios que dijeron? No, 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 no Había tenido tentación con alguno Vale No, te voy a decir Lo de la crema El emoal Que dicen que va muy bien Para la bolsa de los ojos Menos mal que ayer El emoal es el de las hemorroides Sí, sí, sí Que preguntan en el programa ¿Sabéis lo que son las hemorroides? Sí, sí, sí Como si estuvieran en saber y ganar ¿A preguntaron esto? Sí, sí, sí Como si estuvieran en saber y ganar Y fueran a llevarse el rostro ¿Por qué hacéis viendo estas cosas? Hombre, porque todo es cultura Vale, vale Todo es cultura Vale, vale, vale Y porque después así Te es un poquito más fácil Mejorar la antena También es verdad También te da juego Te da juego Después es verdad que te da juego Claro Bueno, ¿qué tenéis? Y también es verdad que ayer podía verse esto Porque una de las cosas que vamos a hablar hoy Precisamente con la dupla Con Galder Reguera y con Rafa Cabelaire Es la orfandad de los domingos sin fútbol ¿Qué pasa los domingos que no hay fútbol? Pues mira lo que nos hemos tenido Pues mira qué pasa Que al final acabas viendo por la tele Lo que no tienes que ver Claro Pues esta es una de las consecuencias Un vacío, eh Vamos a hablar con ellos dos de esto A ver a qué dedicaron la tarde de ayer Y después en el Mitos 2.0 Con Sergio y con Pepe A raíz de una llamada Que recibimos en el Mitos De la anterior semana De un señor que nos llamó Sentado en el váter Porque quería denunciar a los No, era con la lista de Bob, perdón Sí Era con este de Bob A los pelotas de su oficina Bueno, vamos a hablar de los pelotas Vale, no habéis vuelto a contactar con él Por si han tomado algún tipo de represalia Pero hoy podemos pedir que llame si quiere otra vez A ver que nos cuente A ver cómo terminó Claro A ver cómo terminó Porque era fácilmente reconocible su voz Pues totalmente Pues hoy los pelotas ¿Un pelota nace o un pelota se hace? Muy bien ¿Vale? Qué gran programa tienes ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Qué bien lo haces tú también Hombre, sí, es que se nace Se nace esto Uno lo lleva Hasta luego, queridísima amiga y compañera Hasta luego A ver, Luis Mipérez Que es lunes ya 27 de marzo Día menos caluroso que ayer Tengo por aquí Aunque en el sur del país Sí que va a subir la temperatura Viento en el Ebro Solo alguna lluvia O nevada en el Pirineo Pero es un poquito de todo hoy, ¿no? Sí, un poquito de todo Pero en general Muy poca cantidad de agua Y en pocos sitios En Cantabria En Euskadi En Navarra En el norte de la Rioja También en gran parte del Pirineo Donde veremos las nubes más densas Esta mañana sobre todo Irá lloviendo débilmente O nevará por encima de 1600 1700 metros Y a esta tarde Esas nubes y lluvias Empezarán a retirarse En el resto del país Cielo O despejado O simplemente con algunas nubes tenues Enmarañando el cielo Básicamente en Extremadura En Andalucía Allí también en el suroeste del país Es donde va a subir la temperatura hoy En el Guadiana En el Guadalquivir De 25 a 28 grados Pero ya va a bajar Por ejemplo en el Mediterráneo Donde ayer en algunos sitios Llegábamos a más de 30 grados otra vez Y el viento Bastante insistente De cierzo En casi todo el Valle del Ebro Y en Canarias Con algo de calima Que poco a poco Va a ir llegando a partir Ya de este mediodía Con más intensidad Ahora El frío la verdad Es que no es destacable 9 grados tenemos en Logroño 10 en Vigo O 17 grados ahora mismo 5 y 21 de la mañana En Valencia Y nos adelantabas Que hoy vamos a ver Algún ejemplo De turismo meteorológico Es cierto que la primera idea Que nos viene Cuando hablamos de este concepto Es pues no sé El intento De quedarnos impactados Con paisajes idílicos No es siempre eso No es siempre eso Es más No sé si Si a lo mejor Lo de los tornados Por ejemplo Devastadores Que ha habido Este fin de semana En Mississippi Si eso también Atrae a mucho Morboso Turista Si eso también Es un anzuelo Para el turismo meteorológico Es un anzuelo Y cada vez lo es más De hecho Los fenómenos meteorológicos Extremos Y por qué no decirlo Cuando hay Desastres naturales Eso luego Al cabo de las semanas O de los meses Atrae mucho turismo La gente somos Muy excusada Muy curiosa Muy chafardera Y muy morbosa Por qué no decirlo Y no solamente Nos quedamos Con una playa muy bonita Con arena blanca Y palmera Sino que Si vemos algo destrozado También tiene Mucho morbo Por parte de mucha gente Y eso hace Que el turismo aumente Está el turismo De los storm chasers De los buscadores de tormentas De los sitios En los que hay tornados Eso es un turismo Que está muy consolidado Roberto El de Estados Unidos Pero está tan consolidado Como que hay Agencias de viajes O equipos de técnicos Equipos de investigación Incluso Que organizan Pues dos o tres semanas De viaje En sitios como Mississippi Oklahoma Texas Entre otros estados De Estados Unidos Desde Desde su origen O sea Organizan todo un viaje Desde la salida de avión Desde tu país La estancia allí El hecho de estar Con un equipo De meteorólogos O de aficionados A la meteorología Al fin y al cabo Y a la fotografía Para seguir Esos rastros De las tormentas De los tornados Para ir a pueblos Que han sido destrozados Así de claro Por los tornados Pero con el lema No es un precio Demasiado Demasiado elevado Con el lema Hemos venido a morir ¿O cómo va eso? No, en plan de Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Por eso Sí, sí, sí Sí, sí Pero ya os digo Que es un viaje Pues a lo mejor Que puede durar Dos o tres semanas Y por poco más De tres mil dólares Que a ver Son tres mil casi euros Estamos hablando Que es un precio elevado Pero por tres semanas casi Estar con aviones Ida, vuelta Estar allí Con todo el equipo De investigación O de frikis Vamos a llamarle así Y tener todos los aparatos Y todo el material Disponible Para poder disfrutar Entre comillas De unas tormentas severas Que pueden enviarte el coche A tomar por saco O a ti mismo Claro O a ti misma Pues hay mucha gente Que eso lo hace Y mueve muchos millones De dólares Cada año Allí en esos estados Sobre todo centrales Y del este de Estados Unidos Vale No nos vayamos tan lejos Porque España Que es una potencia turística Y que desde luego Tú muchas veces Has destacado La riqueza Que tiene También meteorológica Totalmente ¿Hay fenómenos Que atraen Al turismo Aquí en España? Sí Los traen Y sobre todo Cuando también Son fenómenos Que pueden ser Más extremos Por ejemplo Desde el punto de vista Ya no meteorológico Sino geológico Que decir Tiene De lo que ha supuesto La erupción Del volcán de La Palma Ha hecho que La Palma Que ha sido una isla Siempre muy turística Sobre todo turística Desde el punto de vista De la naturaleza Que tiene Y del paisaje Y de los contrastes Brutales Que tiene La Palma En pocos kilómetros Porque es una isla pequeña Pues todo eso Se ha incrementado Lógicamente Mucha más gente Tiene ganas de conocer La Palma De conocer el mundo volcánico Y de conocer Cómo está aquella situación Ahora mismo Pero si nos vamos Al ámbito Estrictamente meteorológico Por ejemplo Cuando llueve mucho Cuando los ríos Van casi desbordados Cuando los pantanos Vierten agua De la de agua que tienen Que no es el caso De lo que está pasando Ahora mismo En gran parte del país Mucha gente Se ve atraída Para ir a casas rurales Para ir los fines de semana A esos sitios Ver fuentes Chorros Calares Ver los embalses Ver gargantas Eso hace que Muchos pueblos De interior Por ejemplo De montaña Tenga mucho terrorismo Cuando hace mucho frío Cuando hace mucho frío Y todo está lleno De carámanos de hielo Y los ríos Están congelados Eso es una atracción turística Por ejemplo En algunos sitios Como Aragón Y Cataluña Sobre todo Que traen incluso Masificación Se tiene que regular El hecho de que La gente vaya a ver Carámanos de hielo Que eso es un peligro Al fin y al cabo O por ejemplo Roberto Cuando hay temporales de mar Cuando hay temporales de mar De 8 o 10 metros Que las olas pegan Contra los espigones Y se llevan los paseos marítimos Eso se hace el agosto Para los restaurantes De la playa De la playa O de segunda línea de playa Mejor dicho Porque muchísima gente Se ve atraída Para hacer esa foto De turno En Instagram O en TikTok O el vídeo vaya O en Twitter Y querer ser De los primeros En ver ese espectáculo Porque es así Un espectáculo De la naturaleza Viviendo peligrosamente A veces de forma Demasiado idiota Luis B. Pérez Un abrazo amigo Hasta mañana Muchas gracias Hasta luego Hoy es lunes 27 de marzo Decíamos Laura Martínez Que hoy es el Día Internacional Del Teatro Evidentemente es un arte Que está muy ligado al cine Sí, sí, sí A la gran pantalla Se han llevado las obras De Shakespeare Pero también Desde el cine Se ha hablado del espectáculo Y de ese mundo tan oscuro Y especial Que es el de los actores Vamos a hacer hoy Un repaso Por estas dos formas De ver teatro Desde una sala de cine Y empezamos precisamente Por Hamlet ¿Qué es más noble Al espíritu? Sufrir golpes Y dardos De la irada suerte O tomar armas Contra un mar De angustias Y darles fin Es una versión Del año 48 Una versión dirigida Por Lawrence Oliver Que se hizo Con siete premios Oscar Y para muchos De hecho Es la mejor adaptación Del clásico de Shakespeare La historia del príncipe De Dinamarca Intentando vengar La muerte de su padre Ha sido llevada al cine En muchas ocasiones Lo mismo que ha sucedido Con Macbeth Una de las tragedias Más importantes De la literatura universal En este caso Es la versión Que escuchamos La de 2015 Una versión Que fue muy bien recibida Sí, es una película Que está protagonizada Por Michael Fassbender Y Marion Cotillard Es una obra Que ya han adaptado Cineastas de gran renombre Como Kurosawa Orson Welles O Polanski El último en hacerlo Fue uno de los hermanos Cohen Joel Cohen Hace apenas dos años Con la tragedia de Macbeth Una película Que es visualmente preciosa Con Francis McDormand Y Danzel Washington Como personajes principales Otro dramaturgo universal Trasladado al mundo del cine Ha sido Lorca Lo hizo Saura en el 74 A partir del ballet De Antonio Gades Y lo hizo Paula Ortiz En 2015 Con la novia ¿Sabes qué piden a mi prima? ¿Cuándo? Hoy Creo que la madre del novio No está muy satisfecha Con la boda Quizá tenga razón Ella es de cuidado Es una adaptación Cinematográfica De bodas de sangre Que es la historia Del triángulo amoroso Más simbólico De la tragedia de Lorca Y está protagonizada Por Inma Cuesta Sierre Chendía Y Alex García Pero niña ¿Una boda qué es? ¿Una boda es eso? ¿Y nada más? Una boda es una cama Un hombre Y una mujer No pienses cosas agrias Tienes motivo Es que no te quieres casar Dilo Todavía te puedes arrepentir Después de este repaso Algunas obras teatrales Que han tenido su versión En cine Ahora vamos a centrarnos En algunas películas Donde el teatro O un mundo muy cercano Al teatro Es el centro de la trama Empezamos por Berman ¿Cómo se explica Que alguien pase de encarnar A un héroe de cómic Adaptar a Raymond Carver Para el teatro es? Usted probablemente sabrá Que Bart Dijo La obra cultural Que en el pasado Realizaban los dioses Y las sagas épicas Ahora la realizan Los anuncios De detergente Para lavadoras Y los personajes De cómic Es la película De Alejandro González Iñárritu Con Michael Keaton Como protagonista El actor interpreta Precisamente Alguien de su gremio Que puede ser Él mismo O el alter ego Del propio Iñárritu Un actor En plena crisis Profesional y vital Que en su día Triunfó Dando vida A un superhéroe Y que ahora Intenta reconectar Con su público Dirigiendo una obra De teatro Que adapta unos cuentos De Raymond Carver De modo que no eres Un gran actor ¿Y qué? Eres más que eso Estás muy por encima De esos memos Del teatro Eres una estrella De cine tío Un fenómeno mundial ¿No lo entiendes? Te has pasado la vida Forjando una fortuna Y una reputación Y has arruinado ambas Estupendo A la mierda Vamos a volver Esperan algo espectacular Se lo daremos Empieza por afitarte Esa ridícula perilla Hazte la cirugía Hoy se sientes igual Que treinta Mamorazo Vamos con el cine español Probablemente Con la película Más importante De la filmografía De Fernando Fernández Como director Que es El viaje a ninguna parte Los cómicos ¿Dónde se han metido Los cómicos? Estamos aquí Señor Cefar Aquí Bebiendo como siempre Pues a la borrachos Coger vuestros pántulos Y a casa ¿Pero qué hice usted? Digo que os larguéis Que no os vuelva a ver Por tres cuevas ¿Pero por qué? Ni por hinojera Ni por revuelta Pero no Me hemos gustado mucho Pues a mí No me había gustado nada Y la función de mañana Y el pasado Mañana y película Y pasado Y también al otro Fernán Gómez Gabino Diego José Sacristán Y Juan Diego Son un grupo de cómicos Que van de pueblo en pueblo Representando sus obras A medida que La España de la posguerra Se va transformando ¿A qué viene este recibimiento? Yo vengo con buenas noticias Mañana hay trabajo Para todos vosotros Podéis trabajar En una película ¿En una película? Han llegado unos cineastas De Madrid Para tomar unas escenas Y para mañana Han convocado A los que quieran salir Con muestras ¿Cobrando? Cobrando Cobrando Otro ejemplo Muy peculiar Fue Noviembre Dirigida por Acheromañas O sea que lo haces Por amor al arte ¿No? No Porque creo que La única manera De hacerlo Si coges el dinero Al final acabas vendiéndote ¿Y si algún día Te ofrecen algún curro Como actor ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a decir eso? ¿Te lo haces porque te gusta Simplemente? Es que yo no voy a trabajar Como actor ¿Entonces a qué cojones Has venido aquí Tronco? Ya te lo he dicho Me gustaría formar Un grupo independiente De teatro Y hacerlo gratis Ya en la calle Es el segundo Largometraje Del director del Bola Se trata de un falso Documental Que mezcla El pasado presente Y futuro De unos jóvenes actores Que formaron Un grupo de teatro Independiente Reivindicativo De denuncia social Donde el espectáculo Abandonó las salas Y tomó las calles No todos teníamos La misma opinión Sobre lo que había ocurrido Y mucho menos Sobre cómo eso Iba a afectar En el futuro La prohibición De trabajar Durante cuatro años En la vía pública Cualquiera de nosotros Fastidió Todos nuestros proyectos Bueno a ver Empezábamos con un maestro Del teatro Y terminamos con él La tragedia shakespeariana Ha sido llevada al cine Pero la vida Del propio autor también Estamos hablando Como no De Shakespeare in Love El relato de un joven William Shakespeare En el Londres Del siglo XVI Y el descubrimiento De su gran musa Quill Quill ¿Dónde está mi obra? Decidme que la habéis acabado Decidme que la habéis empezado Dudad que los astros arden Dudad que el sol se mueve No, no No tenemos tiempo Hablad en prosa ¿Dónde está mi obra? Guardad a buen recaudo aquí Alabado sea Dios Bueno pues llegados a este punto Vamos a hacer como siempre Inventario para celebrar este Este día El día del teatro Ojo porque hoy tenemos Sudoku Ojo a los oyentes Porque si estáis interesados En quedarse con En quedaros con las plataformas ¿Dónde están estas películas? ¿Dónde están estas películas? Necesitaremos papel, lápiz, tablet o algo ¿No Laura? Hoy sí, sí Hamlet y Macbeth están en Filming La tragedia de Macbeth en Apple TV La novia está en HBO Berman en Disney Plus El viaje a ninguna parte en noviembre Las podéis ver en Flixole Y Shakespeare in Love en Movistar Plus Muy repartido todo Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 34 4 y 34 en Cararias Vamos ya con el repaso a la prensa Con Adriana Murelos Las facturas de las ayudas a los bancos Siguen aflorando El país abre con esta información Hacienda entregó al Santander Y el BBVA 1.240 millones Por las pérdidas de 2020 Los bancos activaron un aval De la crisis de 2008 Por el golpe de la pandemia Los dos bancos tuvieron números negativos En 2020 Al agregar los resultados De las filiales españolas Así que El banco de Anabotín Pidió 642 millones a Hacienda Y el BBVA 598 millones El cobro Se produjo el año pasado En 2022 Y de otro banco Del Banco Central Europeo Habla esta mañana a BC Y lo hace a través de una entrevista Con Mario Centeno Que es gobernador Del Banco de Portugal Y miembro del Consejo del BC Dice Centeno Que este banco central Debe ser paciente con los tipos Y esperar resultados Destaca también Centeno Que no hay mejor inversión En el futuro de los jóvenes De las jóvenes generaciones Que la reducción De la deuda pública El Congreso reabre La causa de la Policía patriótica Del Partido Popular La Comisión de Investigación Del Congreso De los Diputados Sobre la llamada Policía patriótica Del gobierno de Mariano Rajoy Comienza sus trabajos mañana Nueve meses después De ser aprobada Cuenta el país en portada Analizarán por tanto Desde mañana Las nuevas pruebas Sobre el espionaje De interior A adversarios políticos Feijó es protagonista En dos portados esta mañana La del mundo Y la razón Titula esta última Feijó ofrece un programa De gobernanza No de resistencia El candidato de Génova Presentó en Guadalajara El programa marco Para las elecciones Autonómicas y municipales Del 28M Leemos en la razón Que Feijó Presenta la hoja de ruta Del PP Para el 28M Y denuncia La pinza surrealista De PSOE Y Vox Así se manifestó El líder de la oposición Tienen un déficit Democrático Tan alto Que quieren Destruir la oposición Les molesta Que podamos hablar Que podamos dar Nuestra opinión Manipulan Lo que decimos Cambian el sentido De nuestras palabras Y su objetivo Fundamental Es que no haya Oposición En un régimen Democrático Y en el mundo Se fijan en la reunión De Feijó Con la Comisión Europea Una reunión A puerta cerrada Los pasados miércoles Y jueves De la que el mundo Cuenta ahora Que el líder del PP Dijo a von der Leyen Y a Gentiloni Que se le marginan Los fondos Y también se le marginan La presidencia española De la Unión Europea Y es lunes Hoy también es lunes De encuestas Para la de ABC El Partido Popular Ganará las elecciones De forma clara Cuenta este periódico Que el partido Ahora de la oposición Sumará mayoría absoluta Con el apoyo de Vox Y que Feijó Es el preferido Como presidente Le da 182 escaños A PP y a Vox 107 al PSOE Y 18 a Unidas Podemos En La Razón Se centran hoy En Castilla-La Mancha Donde apuntan A un solo escaño De diferencia Entre el PP y el PSOE Cuenta este periódico Que la lista De Emiliano García Paje Sería la más votada Pero perdería 4 puntos Respecto a 2019 Así que el PP Sería la segunda fuerza Las elecciones De la Universidad Complutense De Madrid Son noticias esta mañana Y tiene relevancia Porque es el mayor Campus presencial De España Cuenta el mundo Leemos en su portada Pulso en la Complutense Para que no derive En un campus bolivariano Cuenta este diario Que la elección A rector Enfrentará a la candidata De Podemos Esther del Campo Con quien ocupa Actualmente el cargo Joaquín Goyache Que homenajeó a Ayuso Precisamente Goyache Es portada de ABC Por una entrevista En la que dice Si gana mi oponente Si gana mi oponente Podemos tendrá el poder La aspirante a dirigir La Complutense Esther del Campo Negaba en una entrevista El sábado En Infolibre Ser de Unidas Podemos Y decía Iglesias y Rejón Solo fueron alumnos míos ABC incluso Dedica su editorial A este asunto Y destaca Que la universidad Es una institución Donde la competencia Entre ideas diversas Y la libertad de cátedra Deben quedar Especialmente protegidas Goyache Actual rector De la universidad Madrileña Se mide en segunda vuelta Con del Campo Tras hacer esta Un pacto con la derecha Para lograr el control Del Campo Si esto cuenta ABC La catedrática de políticas Podría convertirse En la primera mujer Rectora de la universidad La votación definitiva Será este miércoles 29 de marzo Más titulares Esta mañana Diáspora De los médicos de familia Lo leemos en El Mundo Que lo llevan portada Emigran por un contrato Y por más sueldo Son datos del estudio Por qué emigran Los médicos de familia En España Que revelan Que se expidieron En la última década Más de 35.000 Certificados De idoneidad profesional Para los médicos De todas las especialidades Este es un documento Indispensable Para colegiarse En países de la Unión Europea Y que los facultativos Puedan estudiar O trabajar en el extranjero Este era el propósito Del 70% De los solicitantes De ellos Un 12% Corresponde a médicos de familia La Sociedad Española De Medicina Familiar Y Comunitaria Ha estimado Que si esto sigue así En 2028 Harán falta 10.000 médicos De la especialidad Y para terminar Hoy comienza El noveno congreso De la lengua En Cádiz Y durante cuatro días Se va a convertir En la capital De la lengua española El congreso contará Con más de 300 expertos Que van a analizar La situación Y los retos De un idioma Que comparten Casi 500 millones De hablantes nativos ABC dedica Su tercera A este asunto Con un artículo De la académica Inés Fernández Ordóñez Que titula Los varios nombres De nuestra lengua Y en el que reflexiona Sobre la clásica Pregunta Español O castellano Como resumencito Textualmente Sea cual sea Su inclinación Sepa Que no hay un nombre Objetivamente preferible De la lengua Español y castellano Suelen funcionar Como sinónimos Cela no tenía ninguna duda Español Bueno 20 minutos Para llegar a las En Argentina Por ejemplo No tiene ninguna duda 20 minutos Para llegar a las 6 5 en Canarias Vamos con los deportes Ayer se disputó La primera carrera Del mundial de motociclismo Y lo hizo con polémica En la que escuchamos En este audio De Dazón Estuvo involucrado Marc Márquez Que después de calcular mal En una curva Arrolló y se llevó por delante A dos compañeros Miguel Oliveira Y Jorge Martín Márquez Ha pedido disculpas En el micro de Mela Chércoles Para mí lo más importante Es que Es que Miguel está bien Hoy otro piloto Se ha caído por culpa mía Por un error mío He pedido disculpas A él personalmente Se las vuelvo a pedir aquí He pedido disculpas A su equipo He pedido disculpas A todos los fans portugueses Porque era su gran premio Evidentemente No era mi intención Cometer ese error Y que acabara mi carrera De esta manera Pero Pero ha venido Provocado Por un bloqueo Muy fuerte De la rueda de adelante En esa curva A4 Cuando he dejado freno La moto La dirección de la moto Era hacia adentro Porque la dirección Estaba cerrada He podido evitar a Martín No he podido evitar a Oliveira Me ha sabido muy mal Es un error grave Que por ello he sido penalizado Con una double long lap Para el gran premio De Argentina Que asumo Y respeto Y estoy de acuerdo Completamente Pero bueno Tenemos que aprender De ello Y ya te digo Y seguir En cuanto a los resultados Bagnaya Ganó la carrera En MotoGP Con Viñales En segundo lugar Y si hubo Victorias españolas En Moto2 Con Pedro Acosta Y en Moto3 Con Daniel Logato En segunda división La jornada Nos deja Bueno en realidad Algo parecido A lo que suele pasar Con primera división Porque tenemos Polémica arbitral La jornada Deja a Ibar Y Granada En puestos de ascenso directo Y por abajo Al Lugo Casi casi Desahuciado A 13 puntos De la salvación La polémica Efectivamente Ha venido En el último partido De la jornada Donde las Palmas Sporting Han empatado a uno Los asturianos Denuncian Que el VAR Ha pitado un penalti Inexistente Escuchamos a Cali Izquierdo Realmente no es penal No es penal No tengo problema En reconocer Cuando me equivoco Cuando cometo una falta Pero rechazo la pelota El delantero de ellos Viene de atrás Hay un contacto Pero la pelota Ya estaba rechazada La verdad que no entiendo Que es lo que cobra No entiendo No entiendo O sea Lo mandan a revisar Una jugada Que yo viene la pelota La rechazo Pongo el pie Sí Después viene el delantero De las Palmas Pero no hay nada No hay nada Es un deporte Contacto Yo rechazo El balón sale claramente El único que toca la pelota Soy yo Y cobra el penal La verdad que no lo podía creer Después lo echa Marza No sé por qué Es muy difícil Es muy difícil Málaga y Leganés Cierran a las 9 de esta noche La jornada en la Rosalega Aunque no ha habido Liga de Primera Bueno, sí que ha habido Actividad en el Camp Nou Allí se ha jugado La final de la Kings League Es el torredo de Piqué Con evidente baño de masas Para los streamers Como Ibai o Gerard Romero Y también para Piqué El evento llenó el Camp Nou Con 92.000 personas Y corno al equipo El Barrio De Adrián Contreras Y que cuenta en sus filas Por ejemplo Con el portero José Juan Que no sé si te acuerdas Hace un par de años Fue la bestia negra Y la estrella Contra el Real Madrid En una eliminatoria Copera en Alcoy Ya, ya Sí, sí, sí En cuanto a la selección española Los de Luis de la Fuente Y los suyos Siguen la preparación Para el partido de mañana En Glasgow Frente a Escocia Sí, La Roja ya está En Escocia Donde mañana A las 9 menos cuarto Afronta su segundo partido De clasificación Para la Eurocopa Del año que viene El sábado España Ganó 3-0 a Noruega Y tuvo que sufrir un poco Hasta que apareció en escena El delantero José Lu Luis de la Fuente Cree que no pasa nada Por sufrir ese poco No, mira Yo estoy acostumbrado Al sufrimiento No creo que es malo sufrir Y además a este nivel Es que el sufrimiento Es una parte inherente Al propio juego Entonces hay que Hay que seguir trabajando Hay mucho que mejorar Lógicamente Pero estoy muy contento Porque insisto En cuatro días De entrenamiento Se han visto cosas Y sobre todo La actitud Que me hace ser Muy optimista En tenis En el Máster de Miami Carlos Alcaraz Ya está en octavos Buenas noticias Por parte del Murciano Que ha terminado así Su partido 6-0-7-6 Frente a Dusan Lajovic El audio es de Movistar No te puedo creer Tenía que terminar Con un ganador De revés Mañana martes Se medirá por un puesto En cuartos de final Al estadounidense Tommy Paul Alcaraz Es el único representante español Que queda en el torneo Después de la derrota De Paula Badosa Frente a la kazaja Ribaquina Hazte el listo Bueno y podríamos decir Hazte el listo patatero Porque Silvia Muelas ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Hoy hablamos eso De patatas Cuéntanos por favor Concretamente hablamos De cuando Federico Segundo de Prusia Utilizó el Estupendo Free marketing Free marketing Utilizó Para convencer a su pueblo De que comiesen El dichoso tubérculo Para no morir de hambre Contexto La patata llega a Europa A finales del siglo XVI Y no tuvo la mejor De las acogidas El tubérculo Tenía una apariencia Poco agradable Y no aparecía citado En la Biblia Así que la gente Pensaba que era Un alimento del demonio Y solo lo utilizaban Para alimentar al ganado Ya Imagino que con las hambrunas De la Europa del momento Esto era un problema Sí Un problema serio Y aquí es donde entra en juego Federico II de Prusia Que le hace un rebranding De manual a la patata Un rebranding Pero eso del rebranding Es una cosa Esto es muy moderno ¿Qué hizo exactamente Federico? Básicamente Convencer a la población De Prusia De que la patata Era un producto de lujo El amigo llenó Los huertos reales De cultivos de patatas Y todo un equipo De vigilantes Para asegurarse De que nadie las robara Y así Al más puro estilo Fruto prohibido Los prusianos Empezaron a querer patatas Hostia Patatas Oh que son de bonos Me encantan Me encantan Sí Algo así Pues Federico Que era bien listo Le ordenó a los guardias Que se hicieran los dormidos Y aceptaran los sobornos De los ciudadanos Que quisieran patatas Y así un día De repente El rey dejó los cultivos Sin vigilancia Y la gente empezó A robar patatas Como si no hubiera mañana Ahora sí que les gustaba ¿No? Qué ver cómo somos Sí Para 1755 La patata ya era Un producto top Todo el mundo quería patatas Así que el rey Aprovecha para repartir Folletos sobre su cultivo Y para publicar El edicto de la patata Que estableció Su plantación obligada Por todo el país Cosa que ayudó bastante A paliar las hambrunas Del siglo Otro fan fact final Aún a día de hoy En la tumba de Ferédico II Conocido desde entonces Popularmente como El rey patata Los vigilantes Siguen dejando patatas En su honor Como quien deja Un par de claveles Muy bien Con el fan fact De este final Estupendo también Silvia Hasta luego Adiós Bueno a ver Mogrilos Ya hemos dedicado El cine al teatro Sí Podríamos haberlo Dedicado también A los héroes Hoy El cine digo Sí, sí, sí Podríamos haber dedicado A los héroes Pero no a los superhéroes A esos de Marvel Tampoco a los héroes anónimos Sería más bien Pues una dedicatoria A los famosos Que se convierten en héroes ¿Cómo? Sí, sí La primera película Por ejemplo Voy a hacer de la hora ¿Vale? La primera película Se podría titular El ladrón Se dedica a mirar Prendas de ropa Y a disimular Entre los clientes Hasta que considera Que es el momento perfecto Para coger varios bolsos Y huir de la tienda Lo que no se esperaba Este ladrón Es que entre las personas Que se encontraban En la tienda Había uno Que le iba a hacer frente Venga, vale Vamos con el segundo título Esto sería La revelación La verdad que fue No me di ni cuenta Fue un poco de inercia Sabemos que ese interesante Antisensual Vozo Suena familiar Y su dueño no es otro Que Miguel Ángel Silvestre Vale Miguel Ángel Silvestre No, no, no Lo dices bien Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre Es que si no aparece otro Es verdad Si no ya aparece De sin tetas no hay paraíso A sin dinero No hay bolsos Es que oí Que una chica gritaba Y bueno Era porque Se habían llevado unos bolsos Y es que no sé Fue como una Acción-reacción La verdad El conocido actor De nuestro país No se lo pensó Ni durante un segundo En cuanto vio al ladrón Abandonar el establecimiento De lujo Con varios bolsos En la mano Y sin ningún ticket de compra Decidió salir corriendo Detrás de él Vale Confirmamos a esta hora Que el ladrón No vio quien lo seguía Porque vamos a ver Te persigue Miguel Ángel Silvestre Y no hay chico Chica Chique Ni todos los sufijos del mundo Que no se paren seco Y no lo digo Porque sea guapo solamente Sino porque Vamos con el último título De este momento Cine Esta es la parte contemporánea Del héroe La empatía La parte del monstruo De los colores La parte del héroe Que reconoce al compañero El héroe fue el chico Que lo cogió Uno de los dependientes En sus casi 20 años de carrera Hemos visto a Miguel Ángel Silvestre Haciendo muchos papeles diferentes Lo que no podíamos imaginar Es que el verdadero papel Que juega en su vida diaria Es la de todo un superhéroe Qué bien Qué bien Qué bien Nos ha quedado esta historia Ya tenemos uno Ya tenemos un héroe Venga pues ahora vamos Con una pelea ¿Qué pasa? Bueno son dos de mis Personas favoritas Enfrentadas Imaginaos la dureza Con la que os hablo Ellas son Agatha Ruiz de la Prada Y Carmen Lomana Empieza Agatha La primera semana Ha sido muy heavy metal Me daban un premio en Marbella Ha conseguido 17.000 firmas Para que me quitaran el premio Sí hombre No tengo otra cosa que hacer Que ponerme a recoger firmas Como si fuera yo Del salvation army A ver que es que recoger firmas Es de pobre O lo que es peor De esa gente Que ayuda a otra gente Bueno os digo una cosa Así como estas dos Así empezaron Quevedo y Góngora ¿Por qué se mete conmigo tanto? No se puede ser tan pesada Es obsesión Ah sí No duermo Fíjate Me lo sesiona Bueno y Lomana carga ya en pack También contra el novio de Agatha Está buscándose el medio de estar en el candelero Gracias a decir cantidad de barbaridades Lomana y el novio Que son el duodinámico Me ha parecido a mí o Carmen Lomana Se refiere al duodinámico En modo Y todo despectivo Hasta ahí podríamos llegar Que los enteros duodinámicos Que vienen Es que Lomana Es mucha Lomana Estos días Que se está hablando tanto de Georgina Y de su irrealidad Deberíamos escuchar de nuevo Este fragmentito de Carmen Lomana Hace años Pero lo peor Porque el pobre de siempre Que ha estado pidiendo Bueno está acostumbrado Bueno está acostumbrado Lo peor es la pobreza En las personas Que bueno que han tenido un trabajo Que viven bien Y de repente se encuentra Que les embargan la casa Que no tienen paro Hay unos dramas Pobre ya está acostumbrado Pobre ya Es que siga pidiendo Sobre todo si nace pobre ya Pues tira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver en robos, peleas Este grabófono parece Hoy nos está saliendo un poquito el caso ¿No? Sí, sí Pero ya traigo amor Menos mal Del bueno Que el amor bueno es siempre Con el que uno fantasea o el inventado Esta es la nueva ilusión de Shakira Tal y como publica Ok Diario La cantante habría pasado página Y a rey muerto Rey puesto Venga Si lo narran en Socialite O sea La nada misma Estos son los datos Que por el momento Se conocen de este hombre Que ahora que la colombiana Vuelva a cantar Me enamoré El caballero que tiene robado El corazón de la cantante Vive en Estados Unidos Y se estarían viendo Desde hace cuatro meses Vale Perfecto Pues ya tenemos los datos Hay un hombre Que vive en Estados Unidos Que podría estarse viendo Con Shakira Todo Todo es cuestión de atar cabos Las prisas Por mudarse a Miami Y los continuos viajes a América Estarían empezando A cobrar sentido Pues ya está Ya cuadra Ya cuadra Vale Y luego ya Solo tienes que formular Tu pieza En modo pregunta Y ya le metes al final Pues una desiderativa Conoceremos la identidad De este hombre Cuando ya viva En la ciudad De las avenidas Con palmeras Ojalá 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 sí Ojalá no Porque vamos Que según OK Diario Y Socialité Shakira Podría estar Ilusionada O no Que diría Rajoy Exacto Exacto Pero para amor inventado El que viene ahora también Relacionado con lo de Shakira Además Porque hablan aquí De su ex De Piqué Y de Clara Chía Piqué y Clara Chía Han dado un importante paso En su relación Porque Clara Chía Sigue una cuenta Atención Que da pautas Para tener una relación Poliamorosa Muy bien O sea Os resumo Piqué y Clara Chía Se han abierto al poliamor ¿Por qué? Porque ella sigue una cuenta En Instagram Que habla de relaciones poliamorosas Hombre Blanco y en botella Está bien atado Muy bien Muy bien Esto a la primera Los detectives ¿Verdad? Pensaba yo que menos mal Que a Clara Chía No le dio por seguir cuentas De yo que sé Pues de historias de detectives De Agatha Christie Porque la acusarían enseguida De estar planificando Una tragedia Y esto justo cuando Piqué Ha dicho que está Encantado de la vida Con los cambios Que se han producido En la suya Segundo acabo atado Pues ya está Además en Socialiteban Sin careta Se ponen a analizar Esa cuenta de Instagram Que da consejos Sobre el poliamor Y probablemente Sobre otros asuntos Y lo cuelan Como interés propio De la pareja Vamos a analizar El contenido Que podría interesarle A la pareja Sí, sí, sí Bueno, a ver A la pareja Aunque, a ver En realidad es más Una cosa de ella El caso Es que Clara Chía A juzgar por el contenido Que sigue Estaría muy Pero que muy interesada En este modo de relación Ya está Porque sigue esa cuenta Bueno, ahora La opinión popular La idea Que se escuchó Por cierto También aquí Hace un ratito En la redacción Esta vez en la voz De la presentadora De Socialite Nuria Marín Si todo lo que se ha contado De Gerard Piqué Cuando tenía una relación Con Shakira Es verdad Pues me parece Muy práctico Optar por esto Por el poliamor A mí me parece A lo mejor Piqué ya practicaba El poliamor Antes de ni siquiera Saber lo que significaba Claro ¿Qué análisis sociológicos Estamos haciendo? ¿Es poliamor o despenalizar los cuernos? Para algunos es sinónimo A ver, esta parte final Adriana va dedicada A una sola persona Sí, una sola persona Con una carrera Que no es la de cantante Sino la de Torero Pero que al parecer Tiene una espinita clavada Y estamos tan a gustito Bueno, venga Ortega Cano Estamos tan a gustito Digamos que fue Su primer gran hit Su primer cante Luego tuvo Más maneras De dar el cante Todavía Mi semen Es de fuerza A ver Que no lo estoy poniendo por poner Que no soy socialite Hacía mucho que no lo poníamos Y además También lo tenemos En diferentes versiones musicales Te prometo una cosa Todavía Mi semen Es de fuerza Ahí está Y cuando No canta él Pues hace de maestro De ceremonias Mi hijo Que es una maravilla Que lo tengo aquí a mi lado Lo tengo aquí a mi lado ¿Tú quieres que toque Un poquito el piano? Para Para Va a tocar Tocar la de Beethoven La de Beethoven La de Beethoven José Venga, y José Hijo Pues tocó Beethoven Vamos ya Empieza La de Beethoven La de Beethoven Tú quieras Espera, espera ¿Qué años tiene ahora? Maestro ¿Qué años tiene ahora? 38 Esta parte difícil O sea, esta parte Tenemos un músico en casa Hombre Que estar en tercero del piano ya Vamos Una dificultad Virtuosismo Cuando llegas a este punto Bueno, para concluir este maravilloso repaso musical Tenemos un hecho acontecido este fin de semana Ortega Cano Fue el protagonista del programa Primera Plana Y Genaro Castro Pues obviamente también se acordó De las dotes de cantante del torero Se atreve, maestro, como una ola para acabar y la ponemos después En homenaje a Rocío Sí, por favor Bueno Sí, sí, sí Eso sí que es un atraco Calienta la voz Vale, calienta la voz, le decía su hija Gloria Camila Calienta que sales, papá Calienta, anticipando claramente el drama que estaba a punto de suceder Como una ola mi amor quedó en tu vida Como una ola de amores No me acuerdo muy bien de la canción Bueno, pues hacemos una cosa Como una ola de fuerza de su vida Como una ola yo llegué prendido en tu tormenta Y cuando yo me pude dar cuenta Te amé como una ola Hay que reconocer que tiene a Rojo Aunque Rocío la cantaba mejor Me hice por ti, marinero Para cruzar los mares Sorcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rumor de caracolas Como una ola Y ya quedé prendida tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Y ya quedé prendida tu amor Tu amor creció como una ola Bajé del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí a tu cuello Cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos Si amanece Vi una luz de desencanto Nos vamos Me avergonzé de mi estrella Y llorando me dormí Como una ola Mi amor quedó en tu vida Como una ola De fuerza desmedida Como una ola De amores No me acuerdo muy bien de la canción Sentí en mis labios Y sus labios de anapola Como una ola Yo llegué Prendido en tu tormenta Perdona Y me escapé contigo mal adentro Esto es otra cosa Sin escuchar Las voces en el viento Y cuando yo Me pude dar cuenta Te amé como una ola Como una ola Se fue tu amor Como una ola Y me escapé contigo para adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Ponele voluntad La concha de tu madre Ponele voluntad Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio Ponele voluntad Gracias por ver el video.